La eficiencia energética y la innovación tecnológica se ha cuidado especialmente en el diseño de la nueva cultura echea de Romo y aspira a ser un referente en cuanto a cuestiones de eficacia energética y de mantenimiento en los nuevos equipamientos públicos. El edificio está proyectado para garantizar un mínimo consumo energético y reducir las emisiones de CO2. Su certificado de eficiencia energética alcanzará la clasificación nivel B, es decir, el segundo nivel de los posibles que van desde la A hasta la G. Para ello se han tenido en cuenta todas las consideraciones señaladas en el plan de actuación definido por la política energética del Gobierno Vasco y las directrices marcadas por la estrategia energética de Euskadi.